No me presumas ni me vengas con tus cosas, ni te molestes en pensar en mi querer. Quiero que sepas, cuando oigas estas coplas, que tú ya no soplas como mujer. Este tiempo feliz ya no me importa, no estás de moda, hoy no es ayer. Pa' que me sigues y ahora dices que no me horcas, tú ya no soplas como mujer. Cuando te quise, te pusiste muy fachosa, y por el mundo te me echaste hasta correr. Busca otro maje, porque ahora ya me chocas, tú ya no soplas como mujer. Este tiempo feliz ya no me importa, no estás de moda, hoy no es ayer. Pa' que me sigues y ahora dices que no me horcas, tú ya no soplas como mujer. Busca un espejo pa' que veas que estás muy chocha, ya no me cuadras como me cuadraste ayer. Busca un espejo pa' que me sigues y ahora dices que no me horcas, tú ya no soplas como mujer. Busca un espejo pa' que veas que no me cuadraste ayer. Busca un espejo pa' que veas que estás muy chocha, ya no me cuadras como me cuadraste ayer. Quiero que sepas que tengo otra muy piocha y que tú ya no soplas como mujer. Este tiempo feliz ya no me importa, no estás de moda, hoy no es ayer. Pa' que me sigues y ahora dices que no me horcas, tú ya no soplas como mujer.